Harry y Meghan advirtieron que King's Coronation no es una ocasión para las cámaras de Netflix. Los Sussex aún no han confirmado su asistencia a la coronación del rey el 6 de mayo, pero será de extremadamente mal gusto si asisten, afirmó un comentarista real. El príncipe Harry y Meghan Markle deberían evitar la coronación del rey Carlos, ya que no es para cámaras de Netflix y mostraría un gusto extremadamente malo si asistieran, afirmó un comentarista real. Harry y su esposa Meghan han confirmado oficialmente que recibieron una invitación para la coronación del rey en mayo. Pero aún no han declarado públicamente si asistirán al evento histórico en la abadía de Westminster el 6 de mayo. En medio de la especulación, la comentarista real y locutora Esther Krakwe instó a los Sussex a mantenerse alejados ya que está, muy claro que no son bienvenidos, luego de su ruptura con la familia real. A pesar de ello, ella, sospecha, que la pareja hará acto de presencia. Ella le dijo a Sky News Australia, sospecho que los Sussex aparecerán solo porque no son bienvenidos. Personalmente, espero que no estén aquí solo porque siento que esta no es una ocasión para las cámaras de Netflix. Es un evento nacional y nos gustaría que siga siendo así, nos gustaría mantener las historias de chismes y de mal gusto fuera de los tabloides y centrarnos en lo que realmente importa. Esto ocurre después de que la pareja lanzara la serie documental de Netflix Harry and Meghan, que hizo una serie de afirmaciones explosivas sobre la familia real. Harry también lanzó sus memorias reveladoras Spare a principios de este año, que resultaron igualmente explosivas. Krakwe agregó, sería de muy mal gusto si eligieran venir a pesar de que la fecha de RSVP ya pasó. Está claro que su única fuente de ingresos realmente depende de su proximidad a la familia real, pero sospecho que obtendremos más información del lanzamiento del libro Nuestro Rey esta semana de que realmente ahora son extraños y tienen ningún lugar en la familia real. A pesar de que no ha aparecido ninguna confirmación oficial de que los Sussex asistirán, se ha sabido que el Palacio espera que lo hagan. The Telegraph informó que el personal a cargo de la logística está trabajando sobre la base de que la pareja cruzará el charco desde los Estados Unidos para asistir a la ceremonia y los ha incluido en su plan. Una fuente real le dijo al periódico que siempre fue más fácil hacer un plan para los invitados que luego no se presentan en lugar de incluirlos en el programa en el último minuto. Si Harry y su esposa Meghan asisten a la ceremonia histórica, un amigo del Rey ha afirmado que, nada de lo que suceda entre ahora y entonces, el 6 de mayo, cambiará el diseño de los asientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!